Hola, ¿qué tal, cracks? Gracias por estar ahí. Esto es Mundo Maldini, vuestro canal. Vamos a empezar esta serie que lo haremos muchos días, no todos los días en este verano, pero sí muchos días, como hacemos la temporada pasada con el Maldini News o Maldini News, con noticias que vayan surgiendo en todo el mundo del fútbol, fichajes, imágenes de partidos que se vayan jugando amistosos, Copa Libertadores, que por cierto ya sabéis que vais a tener el viernes el resumen con Brandon de todos los partidos de octavos de final. Vamos a para que estéis informados un poco de lo que está pasando también, aparte de muchos directos que haremos y de otros muchos vídeos. Los memojos están gustando mucho y más ideas que tenemos. Todo el verano aquí, como siempre, fieles en Mundo Maldini. Venga, vamos allá. Bueno, vamos allá, amigos de Mundo Maldini. Vamos sin más. Lo primero, comentar que Lukaku ya es oficialmente jugador del Inter de Milán. Lukaku vuelve al Inter de Milán. Hay que decir que no es un fichaje, es una cesión por parte del Chelsea y ahora voy a comentar un poquito lo que me parece. También en estos vídeos vamos a analizar un poquito, no solo dar las noticias, sino analizar un poquito lo que puede pasar. Yo creo que haré también un vídeo analizando un poco los datos de Lukaku en el Chelsea, que han sido bastante decepcionantes, pero hay que decir que la vuelta al Inter es un año de cesión, es decir, sigue perteneciendo al Chelsea, donde no hace funcionar. Hay que tener en cuenta que Lukaku en las dos temporadas que pasó en el Inter marcó 23 y 24 goles en Liga y solo ha marcado 8 goles en 16 partidos en el Chelsea. Peleas con Tuchel no terminó de adaptarse, a pesar de que yo, por ejemplo, el partido que hice en Stamford Bridge para Movistar de Chelsea-Real Madrid, cuando entró Lukaku en la segunda parte fue una auténtica pesadilla. Luego no pudo jugar en el Bernabéu por lesión y bien que lo pagó el Inter, pero desde luego a mí me parece que lo de Lukaku, la vuelta al Inter es magnífico para el Inter, magnífico para la Serie A, por supuesto, y yo tengo la sensación, amigos de Mundo Maldini, de verdad que tengo la sensación de que el Chelsea ha desaprovechado el talento, el tremendo talento de Lukaku. Más cosas que quiero comentar, Richarlison a punto de firmar por el Tottenham, Richarlison. Pasa de Leverton, ya está, en la Premier evidentemente al Tottenham. Fenomenal delantero que puede, con bastante gol, le veremos en el Mundial, incluso quizá titular con la selección brasileña, ya veremos, pero juega bastante para cualquiera de las dos bandas y muy potente y con bastante gol. Gran fichaje para el Tottenham, vamos a ver cómo se maneja ahí con Harry Kane, lo voy a anunciar en breve y vamos a ver cómo se maneja con Son, que es un futbolista que a mí me sorprende, por cierto, me sorprende mucho, no sé qué opináis, deciros en los comentarios, que Son no tenga un ofertón de equipo grande, 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 me sorprende una barbaridad. Pero bueno, este es Chelic, el lateral derecho que está a punto de firmar por la Roma. Sería un fenomenal lateral para la Roma, el ex del Lille, lateral llegador, también muy ofensivo y muy buen lateral derecho para la Roma. Y, por cierto, estaréis preguntando qué pasa con el tema de si, qué va a pasar con los delanteros del Inter, porque ha fichado a Lukaku. Bueno, pues el Inter está intentando convencer a la Juventus para hacer un trueque dzeko por cuadrado. Para el Inter sería magnífico, porque el Inter ahora tiene overbooking de delanteros con Lukaku y un jugador de banda derecha como cuadrado le vendría de maravilla. Ya digo que yo creo que para el carril derecho del Inter, aunque el Inter juega con tres centrales, sería magnífico. O incluso para jugar como interior, porque también como interior hemos visto bastante a cuadrado jugar en la Juventus y lo hemos visto también en la selección colombiana. Quiero que veáis a este jugador, a Yataren. ¿Quién es Yataren? Yataren es un joven que estuvo aceído del PSV en su día, llegó al Ajax, no triunfó fuera de Holanda, llegó al Ajax, tiene 20 años todavía, ha vuelto al Ajax y ahora está en el Ajax y está brillando en pretemporada. El Ajax el otro día goleó a un equipo modesto que es el Epen. Vamos a ver imágenes de ese partido, amigos de Montmartin, aquí están, ahí están. Y este es Yataren, en el que hay depositadas muchísimas esperanzas, muchísimas esperanzas para la próxima temporada con el Ajax. Vamos a ver cómo funciona, me parece un jugador de mucho talento. Yo esperaba mucho más de él, sinceramente, en el PSV, pero no acabo de cuajar, pero esperaba muchísimo más de él y vamos a ver cómo puede funcionar en el Ajax. Pero ya digo, primer partido de pretemporada del Ajax, jugando en el costado derecho, en un partido en el que, lógicamente, el rival era muy menor, pero ya vimos bastantes detalles del talento de este Yataren. Con 20 años podemos hablar de un jugador con un futuro, para mí, esplendoroso, amigos de Mundo Maldini. Vamos a ver qué pasa con Yataren en el Ajax. Más cosas que comentar, amigos de Mundo Maldini. Ya digo que Yataren está muy cerca, yo creo que este año va a ser uno de los hombres clave del Ajax, ya veremos, esperemos que sí, ahí está, precisamente, Yataren. Aquí lo tenemos también, a Yataren. Y más cosas que quiero comentar, amigos de Mundo Maldini. Bueno, pues a mí me parece que lo de que el INI en la Major League Soccer engrandece el torneo. Yo os vengo diciendo desde hace tiempo que la Major League Soccer está mejorando mucho. Vamos a ver si podemos llegar a un acuerdo, que estamos en ello con la Liga, para poder emitir imágenes de la MLS. Va a llegar Gareth Bale, bueno, llegará Gareth Bale, cuando tengamos imágenes de Gareth Bale ya en la MLS las pondremos, y Chiellini, que ya tenemos estas primeras imágenes de él en la Major League Soccer, donde va a debutar bastante pronto, bastante pronto, con Chiellini en la MLS. Más cosas, amigos de Mundo Maldini, que es Renato Sánchez, que está muy cerquita del PSG. Lógicamente con Galtier, que le ha tenido, pues Renato Sánchez puede ser un buen refuerzo para el PSG. Hermen, yo creo que ha recuperado su mejor nivel, sinceramente. Para mí ha recuperado su mejor nivel Renato Sánchez. Y también otro jugador que puede, yo espero que os gusten estas cosas que hacemos, lo vamos a hacer muy a menudo. The League está muy cerquita del Chelsea, amigos de Mundo Maldini, muy cerquita del Chelsea, The League, del central, que en la Juventus no terminó de cuajar, no vimos ni por asomo el The League que vimos en el Ajax, y vamos a ver en el Chelsea, que está buscando reforzar el centro de la defensa. Entre otras muchas cosas, porque cuando sepamos algo del tema de Neymar, o un día vamos a hacer un vídeo sobre Neymar también, que es una posibilidad del Chelsea, también lo haremos. Y también, Lenglet, que está muy cerquita de salir del Barça. El Barça tiene que soltar lastre, con todo el cariño, pero soltar lastre. Está muy cerquita a Frenkie de Jong del Manchester United. Cuando llegue de Jong a United y sea oficial, haremos un vídeo sobre Frenkie de Jong y lo que pueda aportar el Manchester United. De momento, Lenglet está muy cerquita de salir al Tottenham desde el Barça. Y quiero también, para terminar, ya digo que hay muchas más cosas, iremos viendo muchos de estos vídeos y hay muchas cosas que no vamos a hablar de todo, evidentemente. Pero sí quiero que veamos también los resultados, amigos de Mundo Maldini, de la Copa Libertadores. Que ya digo, vais a tener partidos, vais a tener los resúmenes el viernes. Partidos de octavos de final, Emelec 1, Atlético Mineiro 1. Me gustó bastante más Emelec que Atlético Mineiro. Partidos de ida de octavos. Atlético Paranaense 2, Libertad 1. Me gustó bastante Libertad, aunque pudo sufrir un poquito más en la segunda parte. Mal partido entre Corinthians y Boca, empate a 0. Todo esto lo vais a ver, ya digo, el viernes con Brandon en un programa especial que haremos aquí en Mundo Maldini con todas las imágenes. Anoche, Cerro Porteño 0, Palmeiras 3. Victoria muy cómoda con un gran escarpa, por cierto, en Palmeiras. Talleres 1, Colón de Santa Fe 1. Derbi entre, bueno, Derbi, partido entre argentinos. Deportes Tolima 0, Flamengo 1 con un golazo que veréis también el viernes de Andreas Pereira. Muy superior Flamengo en algunos tramos. Pero es verdad que tuvo buenos momentos con, por ejemplo, Caicedo, el delantero centro de Tolima. Y con un buen partido de Lukumi también que pudo hacer más Deportes Tolima. Vélez 1, River 0 con un estadio colmado en la Malfitani. Ganó Vélez 1-0 con un gol de Jansson de penalti. Y el mejor de River fue Armani. La verdad que la sacó Barata River con este 1-0. Y queda el partido de esta noche que jugarán Fortaleza contra Estudiantes de la Plata. Eso en la Copa Libertadores. El miércoles tendréis todos los resúmenes. Espero que os guste esto. Lo vamos a hacer bastante más, ¿sí, amigos de Mundo Maldini? Y hablaremos cuando se cierre lo de De Jong, cuando se cierre lo de Phillips al Manchester City, qué pasa con Rafinha. Cuando se cierre definitivamente lo de Gabriel Jesús al Arsenal, también lo haremos. Y cuando pasen cosas en el fútbol español, que de momento no están pasando muchas. Un abrazo, amigos de Mundo Maldini. Chao, 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 chao. Chao, chao, chao. Chao, chao. Chao.